Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un video. Ya estamos aquí todos. Ya llegaron los primeros invitados a la fiesta. Y vamos a ver a Marjorie cómo está vestida. Vamos a entrevistarla. Sí, hola, Marjorie. Hola, Desi. Hola, Desi. Hola. Hola. ¿Por qué estaba dormida y la tuve que despertar? Sí, pues. Entonces, bueno, mi amor, miren el vestido cómo le quedó. Para que ustedes la puedan ver. Bájate, mija. Ahí está. Párate, párate. Párate, mi amor. Para una foto. Para una foto. Ay, Dios, Marjorie. ¿Por qué eso es así? Bueno, les vamos a mostrar cuando ella va a estar caminando ahí. Con usted, con usted de buen humor. Con usted de buen humor y que se le pase eso. Es que como se bañó y le dio sueño. Y se quedó bien dormida. La tuve que despertar para ver. Ay, Dios. Ajá. Sí, pues. Es por eso. Ajá. Sí, pues. Ya, pues. Ya, ya tenemos aquí unos invitados. Ya, pues. Ya están varios ahí, ya ven. Ahí tenemos a las personas. Ahí hay otros allá al fondo. Y ahí están. Ajá. Ya, ya tenemos ahí ya. Ya, pues. Ya, pues. Gracias a Dios. Y empezamos con los invitados. Porque somos solitos de verano. Y como la magia y el cabal cayó, este, nació en... En puro de verano. Ajá, en época de verano. Sí, de verano. Amor, verano. Y cuando no es de invierno tampoco no se puede acelerar nada. No, pues. Por la lluvia. Porque rápido le llueve. Porque el solcito. Tiene que tener... Tiene que tener bastante protegido el... Que se le quite lo aburrido. Ajá. 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 Entonces, estos son los primeros invitados que tenemos. Ahí quedó el adorno. Excelente. Muy bonito. Y pues hay muchas... Hay mesas vacías aún. Que el sol sí está bien fuerte. Ajá. Está bien fuerte. Y a la mesa le pega un poco de sol y entonces... Que a mesa... Bueno, esa mesa la vamos a correr. Sí, hombre. Al momento. Se escucharon los palos también. Sí. Ahí es poca. Poca la sombra que tenemos, hombre. Pero bueno. Todos modos. Sí, estamos. Tenemos bien aquí, es el carro, todo. Es decir, el sol y la lluvia. Vamos a esconder tiempo de lluvia. Ah. Tiempo de lluvia. Es porque... No estamos sin el verano, pues. Hay que hacerle. Lo que es el carro. Sí. Muy sonríe. Muy sonríe. Te acoloraba bien. Es increíble. Pasen ahí a felicitar a Mayuri. No hay nada. Siéntense por ahí. Ahí hay una mesa. La gente que conoce si le da un besito a la gente que no. ¿Verdad? Sí. Si ves. Sí, la gente que le va a abrazar. Ajá. Como ella sí la conoce. No. Por eso. A la nena de allá. Le dio un besito. ¿A quién? Una nena de allá que vino. Ah, ¿en serio? Le abrazó y le dio un besito. Ah, pucha, Mayuri. Mira, mi amor. Te echaste dos años ya, mi amor. Se chive. El vestido así le quedó. Miren. Sí. El vestido. Miren qué gran vestidón de la nena. Vamos a ponerlo allá, pues. Vayan a ponerlo allá, pues. Bueno, más adelante les vamos a atender la parte de este video donde van a ustedes. Bien, ya vienen, camino. Donde ustedes van a ver todos los invitados y quienes van a estar acá con nosotros. Bueno, ok. Me voy a poner esa mesa para uno. Bueno, ya estamos acá. Les vamos a presentar la comida. Es de comida, hable. Porque la... Al principio del video fue de los invitados, pero no les hemos dicho la clase de comida. ¿Qué clase de comida, Délin? Es pepían. Pepían de pollo, ¿ah? Pepían de pollo. Ajá, y fresco de... Tamarindo. 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 Ajá. Ajá. Entonces, eso es lo que estamos sirviendo a las personas. Ya tenemos varias ahí... ¿Tapen de fresco? Varias personas que ya llegaron. Ajá. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Qué? ¿Cuál es su comida? Sí. ¿Cuál es su comida? Llévelos, pues, Dalila. Llévelos, pues, Dalila, llévelos. Ahorita luego, ¿cuál es su comida? Sí, pues, no voy a querer, pues. Sí, pues, no voy a caer con esto. Estoy al fresco y con comida. Vamos a ver. No, vamos a buscar. No, vamos a buscar. Vamos a buscar. Tengo que llevar alguna mano A lo mejor si me voy Pues si Se lleva dos platos Si La comida ¿Va a alcanzar? Si Ya salió Y ya salió Va a alcanzar Y salió bien rica la comida Está buena Más con el chile Si, el chile le da el toque La tortilla Si, son Hay que llevar en otra plata entonces No No le puse al otro plazo Ay Dios Entonces si Ahí voy Ahí voy Y la cuchara Tu Dejo la mayo Gracias Gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola cumpleañera Hola Permiso Ahí tenemos Los más invitados Ya Ya casi Se vamos a terminar Lo que es el almuerzo Y de ahí pasamos A la A la quiebra De piñata Y de ahí Y de ahí Salimos A repartir el pastel Y ahí Se ha quebrado una taza Ahí se quebró una taza Y cae Y cae para su casa No Porque todavía Nosotros todavía Nos vamos a estar Y tanto Ya pues nosotros Nos vamos a dormir Ya después Te dormís Anda Las tortillas Dice Tenemos ahí Alexander Hola Marjorie Miren ahora Sí Mira Vení De huevo Mira ¿Cómo te fue Alexander? Calidad ¿No? Sí ¿Qué te parece La comida? ¿Tu favorita? Sí ¿Tú favorita? Sí Esto Eso Vení ¡Cállate, cállate, cállate! Está bailando A ver si está bueno qué bueno que estás aquí compartiendo un ratito te vas a quedar al pastel muy bien vas a pasar bien yo te voy a hacer pasar ahí vas a ver que pase el hermano bueno entonces vamos a dejar este vídeo por acá hola shayla vamos a pasar ya a la quiebra de la piñata no se vayan que es en el próximo vídeo si ya le dije alexander que pase para mí bueno nos vemos en otro vídeo amigos gracias por vernos adiós